Hola que tal amigos de Strange Performance El día de hoy les traemos este estéreo para vehículos Chrysler Este modelo era específicamente para el Shadow Es un equipo muy sencillo Tiene radio AM y FM con sintonía digital Aquí les ponemos el número de parte Por si lo quieren comparar con el que trae su auto Igualmente viene el número de serie Este es un equipo que está en muy buenas condiciones estéticas y funcionales Todavía tiene aquí su sello de garantía Clarion de control de calidad Y ahí lo podemos ver, está un poquito despegado pero no está roto Esto nos indica que muy probablemente el equipo no ha sido destapado Ya es difícil encontrarlos funcionando Este tiene toda la iluminación funcionando y lo podemos ver Verde clásica de Chrysler Vamos a conectar de nuevo la luz Y vamos a probarlo, solamente radio AM y FM Aquí lo importante es que funcione la búsqueda manual Y la automática y todas las memorias Vamos a probarlo Hasta mañana Las empresas, dile sí a una vida mejor Dile adiós al calor y vive mejores veranos Mejora Esta forma de información ¡Gracias! 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 Bueno, ahí tenemos el equipo Funcionando en perfectas condiciones Si tienen cualquier duda acerca de estos equipos Por ahí tenemos un manual de cómo conectarlo En nuestra página de YouTube Nos pueden mandar una pregunta directamente ahí en nuestros videos de YouTube O en nuestra página de Facebook Les agradecemos mucho por su visita y seguimos a sus órdenes Hasta luego